Buenos días amigos de YouTube, hoy les vengo a presentar lo que es esta ponencia que se llama el misterio de los atlantes de Tula y bueno prácticamente ustedes han escuchado de Tula porque esta ciudad es prácticamente de una cultura muy significante en el estado de Hidalgo que es la cultura tolteca. La cultura tolteca se desarrolla aproximadamente en los años 900 al 1150 después de Cristo cuando es su apogeo, porque tenemos datos de los toltecas a partir del año más o menos 600 cuando aparecen los primeros pobladores en la ciudad de Tula, es decir los pobladores que van a formar la ciudad porque tenemos gran cantidad de datos de que ya existía gente habitando en lo que es esta área del estado de Hidalgo. Y bueno, en lo que es el año de 1939 aparece el segundo arqueólogo que inicia exploraciones en la ciudad de Tula de Allende, este arqueólogo se llama Jorge R. Acosta. Jorge R. Acosta a base de los datos históricos, él empieza a hacer excavaciones, en lo que son las fuentes históricas se hablan de tesoros inimaginables de lo que son los toltecas, cuando empiezan las primeras excavaciones ellos dicen pues no hay nada pero resulta que los tesoros sí ahí existen y uno de estos tesoros prácticamente llegan a ser los atlantes aquí pueden ver fotografías antiguas de cómo fueron encontrados, algo muy interesante es que los atlantes nunca son encontrados arriba de la estructura, son encontrados en distintos puntos de la zona arqueológica, hay algunos datos que nos señalan que, o sea, los primeros era, la primera hipótesis era de que la estructura había colapsado y los atlantes habían salido volando prácticamente, pero es posible que no sea así, sino que, bueno, la segunda teoría fue que los mismos habitantes de Tula los tiraron por razones de furia, o sea, ya cuando acabó la ciudad pues se subieron y la tiraron y hay otra que según este, los aztecas se los quisieron robar, prácticamente en la estructura se llegó a encontrar una rampa que es la que nos señala que bajaron a los atlantes y bueno aquí tenemos lo que que es la restauración de la pirámide B y bueno aquí tenemos la extensión, la zona A la más grande que llega a ser esta, es prácticamente la zona arqueológica, las otras zonas es la Malinche y el Chielito donde se encuentran vestigios arqueológicos, la zona B son áreas, por así decirlo, protegidas por... no, no protegidas por el INA y la C pues prácticamente es toda la extensión que midió Tula, Tula llegó a medir aproximadamente 17 kilómetros cuadrados con una población de 80 mil habitantes bueno ahí tenemos como estuvieron conformados los atlantes y bueno vamos a iniciar por las partes de los atlantes vamos a iniciar, bueno el atlante por regular se divide en cuatro y bueno vamos a iniciar por la parte de abajo, en este caso vamos a empezar por lo que son las sandalias que se les llaman cacles, tal vez ustedes hayan escuchado esto de cacles porque es muy peculiar en el DF, o sea ponte tus cacles que se dirigen a los zapatos pero prácticamente significan sandalias de ahí tenemos lo que son los amarros, las tobilleras y rodilleras que tienen un amarre hacia atrás de ahí sigue lo que es el quesquemite, algo curioso no es taparrabo, ¿por qué? porque si chicas se le ven las cosas, entonces no puede ser un taparrabo de ahí sigue un moño, debajo del moño hay una pequeña faja que se llama maxtla y de ahí tenemos lo que es este pectoral el pectoral prácticamente se llama papalot y significa mariposa de ahí sigue lo que son las orequeras y lo que es el copil no penacho bueno y de ahí tenemos lo que es esta, en sus costados lo que es un cuchillo con una alforja y lo que es sus pulseras y distintos utensilios y de ahí tenemos lo que es el atlas, el atlas prácticamente llega a ser el lanzadardos hay varios tipos de atlas, bueno prácticamente de distintos materiales los podemos encontrar más comunes en hueso y madera aquí aclaro, en Mesoamérica no existía lo que son los arco y la flecha y bueno, si nosotros sabemos que arriba de la estructura B se encuentran los famosos atlantes pero también en esta estructura que se llama la estructura C o pirámide C también existieron atlantes pero de mayor tamaño y bueno, si checamos lo que son las, si checan no es mucho mayor, esta pieza se encuentra en la Sala Guadalupe Mostache y bueno, si checan los amarres están hacia el frente y no hacia atrás eso nos indica también de entrar a su jugo en personal bueno aquí tenemos el atlante, si checan los amarres están hacia atrás en parte de la ponencia y bueno, hay distintas teorías, tenemos la de Eduardo Matos de Zuma que nos señala que el mismo atlante puede ser lo que es una mazorca de maíz o lo que es, las orejeras nos representarían lo que son las hojas del elote y pues lo que es el copil, sería lo que son los granitos de maíz y bueno, tenemos la del doctor Robert H. Covey él dice que el atlante posiblemente sea Miscoat y bueno, tenemos el de este personaje les aseguro que la mayoría de los jóvenes si ustedes le enseñan a estos dos investigadores no los van a conocer pero si ustedes le enseñan a este personaje que es muy conocido en el medio artístico, Jaime Maussan rápido, agarren la onda y bueno, el señor Jaime Maussan dice que los ojos del atlante pues prácticamente es un alienígena y lo que son el atlante es un arma láser pero como dice un amigo mío, ¿no? ¿cuántas armas láser ha visto Jaime Maussan para asegurar que esto es una arma láser? bueno, aquí tenemos lo que son estas pilastras con relieves cada pilastra tiene aproximadamente bueno, estas pilastras son más o menos 13 personajes de los cuales solo se han identificado 7 y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo identificar a un personaje en esta parte de abajo, esta parte de abajo es un trono que significa señor y de ahí tenemos lo que es este este tipo de de personaje que es este una serpiente emplumada, muy típico en las ciudades arqueológicas entonces se puede interpretar como señor serpiente emplumada posiblemente este personaje haya sido sea Calto Bilsin Quetzalcóatl por la razón de que está barbado y bueno, ahí lo pueden ver más claro, ¿no? se le ve una barba y bueno, también existen otras figuras como esta donde en la parte de arriba trae al personaje Tlaloc y se puede saber por lo que son las anteojeras, los bigotes y los colmillos y si sepan, traen una barba mucha gente dice que Quetzalcóatl era alto barbado y blanco pero bueno, mi teoría es que posiblemente Quetzalcóatl nunca haya sido una persona alta barbada y blanca porque es algo muy lógico, ¿no? hay mucha gente que dice que es europeo, etcétera, etcétera pero si checamos, pues la barba se ve algo falsita esa como de Santa Claus, esas de Navidad y bueno, posiblemente lo que haya traído Quetzalcóatl es prácticamente una máscara porque si nosotros checamos lo que es posterior a Quetzalcóatl aparece ya con un pico y ya no se le conoce como Quetzalcóatl si no es Quetzalcóatl pues prácticamente la barba puede significar ese pico bueno, también tenemos este personaje este es Tecastlipoca si checamos, trae la armadura Toltec lo que es el Chimali es algo que se me olvidó mencionar anteriormente el Chimali lo que es el que es que emite el Máxtla y si checamos, también no trae pierna es algo muy representativo de ese personaje y bueno, aquí lo pueden ver más claro, ¿no? si checan, pues ya no trae lo que es la pierna y se ve como un pequeño espejo donde sale humo eso nos habla que en Nosoamérica ya existían las prótesis y bueno, tenemos también a este otro personaje si checan, este otro personaje ya no trae tanto la indumentaria Toltec aunque sí trae el Atlas si checan, trae anteojeras este, bigotes no se llegan a notar muy bien y se le llegan a cruzar apenas los colmillos ¿quién es? Tlal y bueno, también en las orillas este, algunas interpretaciones nos señalan que aparece este personaje este personaje se llama Zipatli este prácticamente sería el mundo entonces pues esas 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 columnas con relieves o pilastras nos señalarían que es el mundo el mundo sobre lo que son los personajes y bueno también las investigaciones que se han hecho este, en la zona arqueológica de Tula pues ha tenido que ver también la tecnología y dato después este este robot se llama Phantom y bueno, se le llama así porque cuando despega pues ya no se llega a notar muy bien y bueno, trae una cámara de de alta resolución y pues permite sacar fotografías aéreas también se ha sacado lo que es la estación total y bueno ya para concluir prácticamente los atlantes no se desconoce quién sean qué personaje sean estos atlantes es algo muy misterioso por eso el nombre de la forma es el misterio de los atlantes hasta ahora se desconoce quiénes sean por qué los construyeron y por qué el tamaño los datos científicos nos señalan que la altura probablemente haya sido por el calor hagan de cuenta en las construcciones pues prácticamente el atlante bueno, lo que son pilares por así decirlo si ustedes construyen un techo grande o sea sí, grande no van a tener calor pero si ustedes lo construyen chico pues sí y prácticamente arriba de la pirámide B ese tipo de personaje realizaba acciones es decir tenía lo que es pues ahí abergaba a gente y bueno al albergar a la gente prácticamente la tenían que tener cómoda entonces probablemente eso haya sido una razón al igual aquí desmiento las otras teorías las otras teorías de que supuestamente los atlantes fueron rey por ovnis nada nada al igual algo que se me pasó existen cuatro atlantes arriba de la estructura de los cuales los dos del medio son los originales y lo pueden saber por la piedra rojiza esto porque hagan de cuenta a la construcción de este tipo de figuras se les ponía una especie de de líquido rojo de ahí se le cobría con cal y de ahí se iba a pintar también lo que son los atlantes tenían lo que son concha entonces ya con el tiempo empezó a perder el pigmento y pues se le quedó lo que es la parte roja bueno los dos del medio son originales el de lado de derecho es este la mitad es original y el de lado izquierdo es el falso inclusive se llega a notar porque si checan el atlante con un mente se divide en cuatro partes y en ese se divide en cinco bueno espero que les haya gustado lo que es la la pequeña ponencia la hice del rápido bueno si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y bueno si también quieren un servicio de visita guiada ahí estamos mi número 773-129-8504 mi nombre Abraham Nicona hay descuentos para lo que son escuelas primarias toda mi edad 16 años bueno espero que les haya gustado el video y compártanlo chau 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 ¡Gracias!